como está bueno para que acaba de bañar pasando el calor aquí va a estar en la iglesia como estamos aquí pasándola que qué enfermedad tiene la gastritis y una hernia tiene también mire una persona de california le manda 700 pesos no quiere decir el nombre pero aquí se lo voy a entregar muchas gracias a un anónimo de california gracias cuando llueva ya que nos llueva pues ya estamos aquí a cuatro horas de las cucas y en las cucas no se llamaba refugio no me llamaba la cuca de piodoro muy bien dice no está aquí y va a estar en la iglesia no, en el cementerio nada, en el entierro allá fue la misa no? si, lo enterraron a la noche y a las dos crees? muy bien ándale pues bueno lo voy a dejar muchas gracias ándale pues solo bueno